Las chicas me convocaron hace ya algunos meses y realmente fue un placer porque las conozco hace muchos años. Entonces, esta posibilidad de estar compitiendo en el torneo de Santiago del Estero, porque lamentablemente aquí en Catamarca no tenemos torneo de básquet femenino, y el básquet femenino prácticamente estaba como desapareciendo. Entonces, un grupo de chicas, de exjugadoras, dijeron no puede ser. Entonces, y por eso el nombre, Locas por el básquet, porque las chicas trabajan, hijos, maridos, es decir, tienen un montón de obligaciones y el esfuerzo que están haciendo realmente es ponderable. Así que para mí fue un placer poder ayudarlas en esta realmente cosa tan bonita que es el básquet femenino y la posibilidad de que el año que viene, si Dios quiere, a ver si podemos de alguna manera nosotros tener nuestro propio torneo aquí en Catamarca. Nos comentaba que van a jugar a Santiago del Estero. ¿Cada cuántas semanas van? ¿Qué días van? Nosotros viajamos cada dos semanas. En realidad tendríamos que hacerlo todas las semanas, pero los costos son complicados y a veces recibimos alguna ayuda de la municipalidad o de la Secretaría de Deporte, pero es mínimo. Entonces, resulta un poquito complicado el tema económico y las chicas, bueno, también hacen empanadas, en fin, una serie de cosas para poder solventar los gastos. Así que nosotros viajamos cada dos semanas. Viajamos, como en este caso, nosotros este fin de semana vamos a estar dos días, sábado y domingo, porque son cuatro partidos que tenemos que jugar. Entonces, jugamos dos el sábado y dos el domingo. Si no, tendríamos que jugar cuatro partidos el día sábado y es imposible. El cansancio es tremendo. Entonces, una de las jugadoras allí de Santiago del Estero muy gentilmente nos permite estar en su casa. Llevamos colchones inflables, en fin, y ahí nos acomodamos. Pero realmente, ¿a qué voy yo? Esto es la amistad que se va creando. No es el hecho de ir y competir, sino se van creando realmente amistades hermosas. Así que, bueno, esta es la idea. Amistades con todo algo en común, como el amor por el básquet, o sea, con estas mujeres, como usted nos comentaba. Totalmente. El amor por el básquet es fantástico. Amamos este deporte, lo amamos. Por supuesto, ¿cuál es el objetivo primordial nuestro de las locas por el básquet? Fomentar el básquet en Catamarca y empezar a trabajar con las chiquitas, con mini básquet, con nenas de 8, 9 años, 10 años. Esa es la idea. Nosotros, hasta hace un par de meses, no teníamos inclusive un club. Entrenamos acá, a veces entrenamos allá, o donde pudiéramos. Ahora, el Club Salta Central, aquí donde estamos, bueno, nos ha permitido esto, así que vamos a... ya estamos, de alguna manera, siendo jugadores o un equipo del Club Salta Central, que aprovecho este medio para agradecerle al presidente, por supuesto, esta posibilidad de estar acá. Y también estamos recibiendo, sin lugar a dudas, el apoyo del presidente del Club Juventud. En fin, realmente estamos comenzando a recibir mucho apoyo. Hemos hecho encuentros de básquet femenino en Belén. Y bueno, allá quedaron maravillados. Así que es muy posible que en el mes de noviembre hagamos un encuentro de básquet mayores y venga un equipo de Belén, venga un equipo de Santa María, vengan dos equipos de Santiago del Estero. Bueno, la verdad que es una movida hermosa y ojalá que realmente sigamos recibiendo cada vez un poquito más de apoyo de las autoridades correspondientes. ¡Gracias!